Lo que hoy comes define la salud de tu corazón y estos datos los van a impresionar. 7 de cada 10 causas de muerte en el mundo están relacionadas con la salud cardiovascular. Y esto es muy prevenible con nutrición, pero lo que pasa es que no hacemos y no tomamos medidas de nuestra salud a tiempo. Muchos de nosotros podemos prevenir tener un accidente cerebrovascular o alguna afectación del corazón si tomáramos las medidas reales a tiempo. En Latinoamérica tenemos un problema de salud pública muy grave a lo que yo le llamo la bomba de la enfermedad porque tenemos una cultura alimentaria donde consumimos muy alto en carbohidratos, muy alto en sodio y muy alto en grasa saturada. Y esta triada implica una afectación en la salud del corazón. Eso no significa que los carbohidratos sean malos ni que el consumo de grasas saturadas per se sea malo ni que el sodio per se sea malo. Lo que pasa es que lo estamos consumiendo en exceso. Tú te preguntarás, ¿cómo así? O sea, ¿debo comer carbohidratos? ¿No debo comerlos? ¿Grasas saturadas? ¿Bueno? ¿Malo? ¿Sodio? Ya voy a explicar. Nosotros tenemos una cultura alimentaria donde la base de la alimentación es muy alta en carbohidratos porque antiguamente en algunos países o se come mucho maíz, nosotros en Colombia consumimos mucho arroz y en otros lugares del mundo como en Perú se consume muchísima papa. Ha sido la base culturalmente de nuestra alimentación. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Que a través del tiempo hemos migrado a consumir muchos productos ultraprocesados. Entonces, los productos ultraprocesados generalmente tienen una base también muy alta en carbohidratos, muy alta en sodio porque tecnológicamente se requiere el sodio para mantener la estabilidad de esos productos y tiene una función de conservante. Por eso los productos ultraprocesados son muy altos en sodio. Y aparte de eso, muy alta en grasas saturadas porque las grasas saturadas le dan sostén a este tipo de productos ultraprocesados. Nosotros de nuestra cultura alimentaria de comer carbohidratos, bastantes carbohidratos naturales, hemos pasado a consumir bastantes carbohidratos procesados. Si nosotros manteníamos una dieta muy natural, podríamos gestionar el volumen de carbohidratos y podríamos, solo disminuyendo las porciones de estos carbohidratos, generar algunas estrategias nutricionales de prevención para mejorar o prevenir sufrir de alguna enfermedad cardiovascular. Sin embargo, esto no sucede. La gran mayoría de nosotros tenemos incluido hoy en día dentro de nuestra dieta alimentos ultraprocesados, como por ejemplo, galletitas, ponquecitos, panecitos, yogurcitos. Entonces, si nosotros estamos comiendo este tipo de ultraprocesados en diferentes momentos del día, estamos haciendo demasiados snacks, esto lo que va a hacer es va a ir alterando nuestro metabolismo. El marketing nos ha hecho creer que necesitamos estar comiendo de esto. Sin embargo, esto no es así. Además, este tipo de productos son altos en carbohidratos, como les dije, grasas saturadas y sodio, sino que además tienen aditivos alimentarios que también están contribuyendo de forma negativa al proceso inflamatorio dentro de nosotros los seres humanos. En otro video voy a hablar sobre inflamación crónica. Ahí vas a entender un poco cómo la inflamación crónica afecta y va deteriorando tu salud de forma sistémica. Sin embargo, esto es ultraprocesado, si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos de acceso cuando estamos en una oficina, cuando dentro de nuestra jornada laboral, son vending machines, que son esos productos de donde sacamos galletas, yogurcitos, poquecitos, que usualmente son ultraprocesados, o también personas que venden este tipo de productos cerca a la calle. Entonces, por acceso, lo más fácil de consumir es este tipo de productos. Así que es normal y natural que dentro de nuestra dieta tengamos un consumo exagerado de este tipo de productos. Dicho esto, sostenido en el tiempo, y aparte de esto, si a esto le sumamos las bebidas carbonatadas, como las gaseosas, bebidas saborizadas, los jugos, incluso con muy alto en azúcar, pues nos da un panorama dietético muy negativo en función de la salud cardiovascular. ¿Qué podemos hacer nosotros? De lo primero que vamos a hacer, o la recomendación principal para cuidar la salud del corazón, y que deberíamos empezar a hacer ahora mismo, es eliminar los productos ultraprocesados de nuestra dieta. O por lo menos, que el 80% de nuestra alimentación sea alimentación completamente real. Al eliminar los ultraprocesados, intrínsecamente vamos a estar disminuyendo el consumo de sodio, ya que los ultraprocesados, como mencioné anteriormente, tienen una cantidad de sodio súper elevada. Entonces, ahí vamos a eliminar un proceso inflamatorio bastante importante dentro de nuestro organismo, y eso nos va a permitir tener salud a largo plazo. Otro de los factores súper importantes de lo que podemos hacer es utilizar los factores de prevención. Y con esto, ¿a qué me refiero yo? Dos muy importantes. Uno es el consumo de vegetales, y dos, la actividad física. Nosotros los latinoamericanos no consumimos vegetales, no hace parte de nuestra dieta normal. Y ha sido, a través del tiempo, aprender a comer vegetales, algo súper clave para mejorar nuestra salud. Si ustedes se dan cuenta, los europeos con la dieta mediterránea es mucho más factible, mucho más frecuente, que ellos estén acostumbrados al consumo de vegetales dentro de su dieta. Nosotros no. Así que nosotros debemos hacer un esfuerzo consciente para incluir estos vegetales dentro de nuestra dieta, y adicional, que podamos sostener este hábito a largo plazo. Para eso necesitamos aprender a cocinarlos, a prepararlos, porque esto no hace parte de nuestra cultura alimentaria. Entonces, sin embargo, si nosotros empezamos a incluirlos desde ya, les aseguro que vamos a tener un factor protector por mucho largo plazo, porque no solamente los vegetales protegen por la fibra, nuestra salud cardiovascular, sino también aportan vitaminas y minerales que son fundamentales para los procesos metabólicos dentro de la nutrición. La gente tiene una idea errada de la nutrición, y es que, por ejemplo, si a ti te da anemia, entonces es falta de hierro. Y la verdad es que no. Muchas veces te puede dar anemia por falta de micronutrientes, porque dentro del proceso de construcción celular participan muchos nutrientes que son, por ejemplo, zinc, selenio, magnesio, vitaminas B, D, 9, que todo ese tipo de nutrientes los encontramos principalmente en los vegetales. Así que si no consumimos vegetales, no solamente estamos afectando nuestra salud cardiovascular, sino nuestra salud en general y el aporte de micronutrición en nuestra dieta. Muchas veces esa falta de micronutrición se le llama hambre oculta. Eso quiere decir que tenemos una malnutrición por falta de minerales, y esto afecta nuestra salud cardiovascular de forma muy, muy fuerte. Otro de los puntos principales para nuestra salud cardiovascular es utilizar la actividad física como factor protector. Todo el mundo habla de actividad física, todos aquí. Ustedes ya saben esto, todas las personas lo mencionan. ¿Qué pasa con la actividad física? Parece obvio. ¿Y ustedes han escuchado esto repetitivo? Ah, sí, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que hacer ejercicio. Pero una actividad física de 3 minutos, 3 minutos no es nada. Mover tu corazón, acelerar el corazón entre 3 y 7 minutos diarios, o si puedes salir a caminar diariamente, 15 minutos. Y 15 minutos no te va a cambiar la vida de 24 horas y de 1,440 minutos que tiene el día. No te va a cambiar tu día, sino si tú sacas 15 minutos de tu día para hacer actividad física. Moverte, así sean 3 minutos o 7 minutos, va a ser un cambio sustancial en la salud cardiovascular. No solamente cardiovascular, sino en tu salud estructural, porque también va a contribuir a proteger tus músculos. El desarrollo de la masa muscular no solamente va a prevenir que tengas afecciones en el corazón, porque el corazón es un músculo, no sé si sabes, el corazón es un músculo que también se trabaja. Pero no solamente eso, sino la estructura ósea, tu estructura ósea, utiliza los músculos como protección. Así que para tu vejez, para prevenir caídas, para prevenir rompimiento por osteoporosis, desarrollar la masa muscular es supremamente importante. Así que tú puedes empezar por 3 minutos, después subirlo a 7 minutos, después 15 minutos, y después desarrollar el hábito como tal. Lo importante de esto es que lo hagas frecuentemente, por lo menos 3 o 4 veces a la semana. Eso de ir a jugar fútbol, a salir a correr en la ciclovía solo el fin de semana, no funciona. Es preferible que hagas 15 minutos todos los días, a que hagas solamente una hora un día a la semana. Así que intenta subir escaleras. ¿Qué puedes hacer? No utilizar el ascensor. Es una forma muy fácil de mover tu corazón de forma regular. Dos, forzarte a caminar, hacer caminatas después de comer o salir de tu hora de almuerzo en el trabajo. O por las noches, si tienes mascota, salir a pasear a tu mascota, moverte o simplemente hacer las tareas del hogar, trasladándote de un lado a otro. Eso va a permitir que hagas actividad física y que contribuya positivamente a la salud cardiovascular. Así que si te sirve esta información, si sabes de alguien que esté sufriendo de la salud cardiovascular o que quiera prevenirla, compártelo este video. Soy Diana Castillo, nutricionista epidemióloga, y te ayudo a nutrirte para que no tengas que medicarte. Dale like a este video y no te olvides de suscribir.